No, vamos a ser muy superficiales, que hacen las apariencias, tenés que buscar más allá de las palabras. Algo vamos a encontrar. Sí, algo vamos a encontrar. Lluvia, mirá para arriba, mirá las nubes que hay, se va a alargar a lluvia. Pero para qué no la lluvia hace, deshace, no te pongas así. La lluvia, el 39. Vé, teníamos que jugar la quiniela, ¿no? ¿No habrá alguna quiniela china por acá? Mirá, mirá, mirá. ¿Por qué no le jugás a la niña bonita de paso? ¿La ves? Sí, tenés razón. Tenés razón, la niña. Dame dos pesos. Dale, dale. ¿Por qué te pensás en el Banque Mundial? Me da dos pesos. No, no te voy a frotar dos pesos. Te doy un mitad y mi cuán. Bueno, un peso, te doy un peso, entonces. Pero no sé a ti. Mirá esos tipos que están haciendo, loco. ¡Eh, eh, eh! Vení, vení, vení. ¡Eh, Cruz! ¿Y vos sabés manejar esto, Iván? ¿De quién es? No sé de quién es, pero dale, vos subiste. Dale, dale, dale. ¡No, no, 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 no! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Dame, dale! ¡Eh, eh, eh! Sigue también, por favor. ¡Hasta la izquierda! ¡Devuelve mi moto, loco! Pará, alegra, pará. ¡Soltá eso! ¡Déjame de joder, porque si no te clavo, eh! ¡Déjame de joder a mí, vos! ¿Dónde querés ir? ¡Hijo de vos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Soltá! ¡Soltáme! ¡Soltáme! ¡Por favor, te lo pido! ¡No adentro! ¡Es peligroso acá! ¡Alegra! 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 ¡No! ¡No me caes! ¡No! ¡Seguilo, sal, seguilo! ¡Dale, dale, dale! ¡No me caes! ¡No me caes! ¡Suscríbete al canal! 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 No está nada en el tráfico de órganos ¿Qué decís, Iván? No en este tema ese Pará ¿Y vos dónde aprendiste chino? Yo Yo hablo inglés, francés y alemán Me defiendo un poquitito con el portugués El italiano Entiendo chino Catalán también Ah, sé un poquitito de hebreo ¡Shalom! ¡Lakulam! ¡Hakol Besseder! Mira ¿Y cuándo aprendiste todo eso? Y estudié, Iván ¿Sabés qué pasa? Yo no estuve toda la vida apostando Y llorándole a una mina Golpe bajo, ¿eh? No Cero sensibilidad lo tuyo, ¿eh? Yo te lo digo porque te quiero En el freezer la dejan ¿Qué hacen estos acá? ¿Cómo que se llevaron a una chinita? Sí, te juro Los veías a los chinos y metían miedo ¿Y ustedes qué hicieron? Y los empezamos a seguir Hasta que un punto llegamos Que nos cruzaron un auto Y ahí se bajaron como 20 chinos Empezaron a tirar trellitas Y bueno Ay, ven Ven que lo llevan En la sangre Se hacen los desinteresados Pero en el fondo son solidarios Muchachos Ahora tenemos que actuar Tienen que hacer algo por la china No, no chale, va No, no jodas No es nuestro tema Y vos no le des manija Basta, no cuente más nada Ah, bueno, claro, es verdad Sí No son justicieros Son materialistas Sí, muy bien Este Pero me imagino que la pista No la vamos a dejar No, tal vez la aposta La tiene de nicho No, a ver Dios mío 7 y 47 Es tan simple Son calles, Iván Lo vimos Vimos el cartel En la esquina del restaurante El hexagrama Y la sabiduría oriental Entonces basta de Benicio Ejem, ejem, ejem Estoy esperando Que me pidan disculpas ¿O no? La tía Charlie dijo Que eran calles que se cruzaban Y me mandaron a hacer café No, quiero las disculpas Está bien, disculpa Dale, seguí ¿Y qué? No, lo que yo digo es O sea, deberíamos volver Al barrio chino ¿Entendés? A ver cómo está la china Está buena la china Será casada o no ¿Qué? Si no, no, es casada ¿No te gusta? Cambia, cambia Sí, vos seguís jugando con fuego Seguís jugando con fuego Te vas a quemar Quemaduras de primer grado Vas a tener Cruz, te quedás hoy, ¿no? No No, voy a mi casa ¿Cómo que te vas a tu casa? ¿Vas a dejar solo? Sí Dale, acompáñalo, che En la cocina tengo tarta de verdura ¿Por qué no pican un poco? ¿Tarta de verdura? Dale Laura me decía tarta de verdura No Eran riquísimas las tarta ¿Qué? ¿La probaste? Una vez la probé Para, para, para No te hagas el chistoso Viene acá, dele Pará Me los morfo Me los morfo En el fondo Me los morfo A los tres Los tres chiflados Ay, Dios mío Ah, volvieron ¿Naná? ¿Qué haces acá? Tengo todo chequeado Sino, a esa hora Iván Ferrer trabaja en la clínica Confía en mí Sino No, está bien, Pablito Si yo confío Confío Lo que pasa es que a mí No me gustaría ir por ir ¿Viste? Yo estoy muy ocupado No, no, no Sí, sí Estoy de acuerdo Está bien, Pablo Tranquilízate ¿Estás yendo a la psicóloga? Mirá cómo te rascás No, porque es una mina Me da vergüenza ¿Pero por qué? Mucho mejor una mina Que andar empastillado todo el día Además es muy buena esa psicóloga Yo fui Me hizo bárbaro Mirá cómo estoy Sí Pablo, andá en serio Y ahora descansá Que mañana te necesito Con los ojos bien abiertos Andá Bueno Buenas noches Chao Dios mío No puedo más Estoy muerto Amor ¿Dónde estás? Acá, mi reina Pensando en vos Venga, mi vida Tan dulce Tan divina ¿La viste alegra? No Pero amor Si ya sabes cómo es No te preocupes Me extraña Que no me atienda Marilyn Porque no hay ames a Clara Igual está con ella Por favor, Clara Ya te expliqué Iván No tiene dónde dormir Entonces le alquilé Nada más Vamos a casa Tengo una tarta riquísima Clara ¿Qué es lo que me escondés? ¿Por qué yo no conozco esta parte de la casa? ¿Por qué nunca me trajiste? Dí 40.000 vueltas para llegar hasta acá Es un laberinto Y bueno, habla con el arquitecto del abuelo Debe estar muerto igual Ya Sos tan graciosa No me puedo dejar de reír ¿Vos tenés algo que ver con estos delincuentes? Ay, Clara Estás loca No son delincuentes además Son lo que son Y son gente buena Y son los hijos de los tíos Y yo me tengo que ocupar de ellos Tengo la obligación ¿Dónde están ahora? A ver Mira, te salvó la campana Tenés una suerte Hola Clara, allí no ¿Alegra está con vos? Alegra no ¿Sabés dónde está? Alegra no Bueno, no Pará Sí creo que le habían encargado una nota Subiré unos boliches Así que Debe estar con ese tema Bueno ¿Sí? ¿Pasó algo? No, Clara No Para saber, nada más Bueno, un beso grande Saludos a tu vieja Chao, chao ¿Bien? Bien ¿Quieres que llame a Iñaki? Igual está con ellos No, deja Ya está Por hoy ya está Te amo, ¿sabías? Sí Ajá ¿En serio? En serio ¡Para! ¿Qué? Le mando saludos, Gino Ah, muy amable Bueno Entonces ahora podemos ir A comer una tarta No, yo no voy a quedar sentada acá ¿Pero para qué? ¡Porque quiero! Sí, se lo juro Estaba agarrándome Ah, Iván Iván Justo le estaba comentando a Clara Lo del alquiler O sea que no te preocupes Es lo que hablamos Está bien Cuando cobre te pago Listo Bien Ya te hice la gamba con la tarta, ¿no? Ahora no me jodas más Está bien, me voy a casa Muy rica ¡Para! ¿Qué hacían en el barrio chino? ¿Qué tienen que ver ustedes con los secuestros? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Vos nos estabas siguiendo? ¿Vos nos estabas siguiendo a ellos? No, no, nos estabas siguiendo Estoy haciendo una investigación Sobre unas chicas desaparecidas Tuve que ir al barrio chino y los vi Quiero saber si tienen algo que ver ¿Sí o no? Nada, ¿qué vamos a tener que ver? Fuimos a tomar clase de guitarra china Dicen que tienen más cuerdas Fuimos, no tenían más cuerdas Era igual a todas Nos estafaron Salimos Vimos el secuestro Y bueno, ahí está Ya te conté la posta Voy a mi casa Chao ¿Qué, comés y te vas? Salud No te preocupes, yo me quedo si querés ¡No! Me quedo y nos ponemos al día No, mi amor Nosotros vamos a casa Vos tenés que madrugar Que tenés que trabajar ¿Sí? ¡Sí! Dijo que no ¿Y si no, cómo me vas a pagar el alquiler, Iván? ¿Querés que me quede un ratito Y charlamos la cámara? ¡Vamos! ¿Cuánto me va a cobrar el alquiler? Voy a pensar en lo de siempre Hasta que el sueño venga Voy a repasarlo una y mil veces Hasta que vuelvas Y antes de dormir Voy a repetir Por ese momento Te daría Casi no Voy a treparme a las paredes Por tu nombre Hasta que el sueño venga No te apartaré Por un segundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alegra! ¡Solta! ¡Solta! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahora qué hacemos! ¡Está bien! ¡Alegra! 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 ¡Reynita! ¡No, Reynita, no! ¡No! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! Arriba, dormilón, Iván Mirá lo que te traje Vamos a desayunar Iván Iván Baño, igual que su padre Baño Ay, Iván No me estarás usando dos capas, Iván, ¿no? Iván Iván, mi hijo despertante Iván ¿Qué pasa? ¿Qué Laura? Charlie ¿Y qué voy a hacer? Charlie ¿Qué haces acá? Charlie, por favor, tranquilo ¿Pero cómo? ¿Pero qué hiciste? No, que hice todo Que no pasa nada Toqué un libro ahí, se abrió y me metí adentro Y cuando me metí adentro se cerró de golpe Y toqué todo, 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 todo Y no se abría, y no se abría Bueno, te cuento Hay una térmica a la derecha, que es para volver a abrir Es tan simple como eso, vení ¿Con una térmica? ¡Abre una puerta secreta! Y cosa de la liga, ¿viste? Mirá lo que te preparó la tía Charlie para desayunar ¿Qué? No ¿Cómo no? No, para tía, no, no Es que yo no desayuno Usted me come como corresponde No, altera mi ciclo energético, no, no Pero tenés café, chocolate, vainilla, leche No, no, no puedo Porque yo solamente tomo agua mineral Y de la sierra, de verdad La mañana es así Ay, Iván, cambio de tema ¿Sabemos algo de Benicio? ¿Llamó? No, no, además no sé la hora que... ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡La clínica! ¡Otra vez, sino tarde! ¡Me van a bajar! Sí, sí Pero igual tenemos que volver al barrio chino Y yo los acompaño Hay que hacer algo por esa chinita, pobre Sí, bueno, sí Está bien ¿Me vas a estar de menos? Sí, sí ¿Sabés qué voy a hacer? No Voy a aprovechar y te voy a traer unos vestidos Un trajecito de encaje, ¿querés? ¿Por qué? Es que esa no es tu onda, Marilyn No resalta tu belleza, mi amor No ¿Te dije que te amo? No No, te amo mucho Bueno, hasta luego Hasta luego ¿Pero qué están haciendo? ¿Quién les ha dado? ¿Quién les...? Ojo, tienen que comer balanceada, mierda Llego el reparto de carnaval a mi sitio Madre mía, ¿qué haces aquí? Que hay guardias y cámaras y de todo ¿Qué es el problema? Escúchame, para, para, para Es que te traje un regalito ¿Qué regalito? ¿Qué? Ah, no, para Allá Vale, deja de jugar No, 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 para, para, para No Esto ¿Y? Te mate, ¿no? No me vas a decir que no te gustó Lago Estuvo bueno Es la casa de mi marido ¿Y cómo es la cosa? En la casa de tu marido no se puede En la empresa de tu marido sí Dale, gallega Vale, ya está, vete Ey, gallega No Nunca nada puede salir mal Menos con el quilombo que arme Doctor Mocurti Doctor Mocurti Por favor, presentarse en pediatría ¿Qué van? A la tarde tenemos dos partes Por favor, presentarse en pediatría Sé que la gente quiere tener hijos, ¿eh? Te juro que me encantaría tener un hijo con Laura Pero sé que por hablar no puedo Y dale, aflojá, decime a mí Que estás saliendo con otra mina Vos sabés cómo soy yo Voy, vengo, toco, me voy Sí, sí Pero no, tengo una acá en la cabeza Y acá en el corazón Que se llama Laura, papá Laura ¿La noche qué hiciste? ¿Cómo la pasaste? Bien, normal Pero te instalaste ahí en tu nuevo hogar ¿Dormiste bien? Sí, qué sé yo, sí, dormí Dormí un poquito así apretadito, ¿no? ¿Sola? No ¿Qué? ¿Qué te comiste? ¿Qué haces? Ah, ¿qué haces? Por favor, despido, Pancho No me digas, hijo No me digas a mí, Pancho, entonces, Iván Callate Me busca ¿Otra minita? No ¿Qué minita? ¿Qué minita? Le traje de él La sala de partos urgente Iván Ferrer La sala de partos urgente ¿Te puedo creer? No, no, qué mala suerte que tengo Por favor, cubríme Te pido, por favor, cubríme ¿Por qué? Hacete pasar por mí Ese tipo me busca a mí No me vio la cara No me conoce Cubríme, te pido, por favor El Buda ¿El Buda? ¿Dónde está el Buda? ¿Iván Ferrer? Sí, yo Sí ¡No me vio la cara! ¡No me vio la cara! Alina 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 No, no, por favor, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Naufragado, no podés ser esa joda, no podés. ¿Pensaste que me ibas a perder? No entendés que no se jode con eso, no se juega con eso. Te tengo muerto, pirata, acá. Eso es muy idiota. Eso es una mina muy idiota. Creo que no hay una mina tan idiota en el mundo. ¿Llorabas por mí? No me jodas. ¿Tan muerto te tengo? Vos estás muerta, vos estás muerta conmigo, ¿no entendés? No parás de seguirme un segundo, estás todo el tiempo atrás mío. ¿Qué pasa, estás tan necesitada? Apenas. Decime, ¿qué pasó cuando me viste ahí en la orilla tirada? Toda muerta. Tenés ganas de quitar el favor, ¿no? Acá, querés que te lo haga acá en la arena. ¿Tenés ganas de eso? Morís por mí, ¿no? Que morís por mí. Mirá, pirata, te voy a decir algo. Nunca en la vida estaría con alguien como vos, ¿entendés? Nunca. No te toco ni con un palo. Típico, típico eso. Es típico de mi nita que está muerta. Que dice, no, nunca estaría con vos, nunca te tocaría ni con un palo. Esa ya está. Moño. Estás muerta conmigo, nena. Muerta. Nunca estaría con alguien como vos. Nunca en la vida, ¿entendés? Nunca. Bueno, me voy a buscar un poquito de civilización. Algún hombre tiene que haber acá. Y no sos vos, no te hagas soluciones. No me sigas. No estés nervioso conmigo, ¿eh? De verdad, hablemos de frente. Yo sé que vos tenés algunos problemitas, ¿no? Sí, bueno, pero ya los voy a solucionar. Estuve en tu casa el otro día. Ah, ¿sí? Sí. No, ¿no te enteraste? No. ¿Por qué? ¿Cuándo fue? Lo del gordo está solucionado. Lindo regalito me dejaste. Me tuve que ocupar personalmente. Ah, bueno, gracias. Le agradezco mucho. No me agradezcas. Bueno. Tu hijo era un gran amigo mío. Lo que sí, vos tenés algo mío. Yo quiero que me lo devuelvas. Sí, no, yo la plata se la voy a pagar. No, no, no es un tema de plata, ¿no? Si fuera plata yo no estaría acá ahora, ¿no? Pero no sé, yo... Dígame qué es porque de verdad no tengo idea. No, no tenés idea. Vamos a hacer una cosa, Iván. ¿Por qué no te venís a comer a casa? ¿Eh? Me parece una buena idea. Ahí podemos charlar tranquilos, ¿eh? Sí. ¿Por qué no te traes a tus amigos también? ¿Sale? Hablamos. Pero hablamos tranquilos, abiertamente. Con el alma. Dale. Mete. Me parece más a tu hija. Yo no te cubro. Más. Iván, ¿quién es el loco este? ¿Qué le robaste? Sí, está la madre, papá. No, no te puedo explicar. La verdad no te puedo explicar absolutamente nada. Lo único que te puedo decir es solamente esto. Esta va a ser la última vez. Algún día te voy a retribuir todo lo que te hice. Hola, Lau. Ah, no. Charlie. Sí. Bueno, voy para allá. No. Sí. No, no. Un favor, Mau. Por favor. Vos no escuchaste, ¿no es cierto? Dos partos tenemos. No, no, no. Iván tiene dos partos. Vos hoy sos Iván. ¿Sí? Te quiero. Gracias. Gracias. ¿Pero qué haces ahí? Qué pedazo de araña. ¿No? Pero, hombre, ¿qué haces para entrar? Vente, por favor, que nos van a ver. Bueno, que nos veis. No. Alberto, no piense mal, ¿eh? ¿Por qué, señora? Eh, por nada, por nada. Deje las flores por ahí, ¿vale? Y váyase. Hacemos la despedida acá o en tu cuarto? Parece mejor en tu cuarto. Escucha, mago. Es peligroso. ¿Peligroso? La liberación de América. Era peligroso esa Martín Marrúo, ¿o no? Yo lo que quiero es oír el ruido de tus rotas cadenas nada más. Oye, tú no tiras a enamorar de mí, ¿no? Mira que lo mío es solo una aventura. ¿Una sola? La mía también. Digamos que quiero reconquistar a la madre patria, pero sin hijos y me voy. Nada más. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. No, 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 no. Oh, Maridín, ¿qué, qué, qué, qué te mato? ¿Qué te mato? ¿Qué te mato? Bésame mucho. Siempre me gustó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te casas fatal. Bueno, ok. Espera, espera. Bésame, bésame mucho. No, 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 o la cantas así y te callas la ropa, ¿de acuerdo? No, te vas a ensayar. A ensayar, a ensayar, vete. ¿Mago? Pero ¿cómo lo hace? Después te explico y te muestro a todas las trucas. Con este molado desnuditos, en tu habitación, con muchos besitos. Bésame mucho. En tu habitación. Vete. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la casa. No, que te pasas. ¿Qué pasa? ¿Viniste al pie? No, no vine al pie. Quise ir para allá, pero no pude pasar. Estamos solos en una isla desierta, perdidos. ¿Se te cumplió el deseo? Sí. ¿Sabés qué sí se me cumplió el deseo? Estar en una isla sola, con un tipo. Tendría que haber sido un poquito más específica en el deseo, porque la verdad te puede pasar lo que me pasó a mí, en donde es encontrarme con una cosa como vos. ¿Sabés que estás muerta conmigo? ¿Se te nota allá? Sí, no sabés cuánto me gustaba. ¿Se te nota? Me conmoviste un poquito, ¿eh? Cuando llorabas por mí, sufrías y me decías, ¡Alegra! ¡Alegra! No, no, por favor. Me llegó acá, ¿eh? Escúchame, pendeja, ya te dije, no me jodas. ¿Tengo la culpa de que me decís tanto? Mirá, no nos queda otra que estar juntos. ¿O viste a alguien más por acá? Ninguna mina que te pueda hacer el favor, así que te las vas a tener que arreglar solito, porque yo como no me quedo. Salí. Salí. Mira, te lo voy a volver a decir otra vez, a ver si te entran esa cabecita. Estamos solos en una isla desierta, perdidos. No nos queda otra que estar juntos. No tenemos comida, no tenemos nada, no sabemos cuándo carajo nos van a rescatar. Y vos te pones a joder. ¿Pensaste en eso? Sí. Sí, pensé. Soy mujer, ¿entendés? No me hago buen un vaso de agua. Pensamos. ¿Ok? Somos prácticas, easy, fácil. Ah, sí, easy, fácil. A ver, y por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Arreglármela sola. Eso es lo que voy a hacer. Pero hay que hay animales salvajes ahí adentro. No les tengo miedo. Qué buen culo tenés, te dije. ¿Qué? Ando los ap Somos Apera con Zo ratón ¡Xoló! 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 ¡Epa! No está nada mal, ¿eh? Así que era solo el alquilar. Contestado. Benicio, ¿dónde carajo estás que no tenés el teléfono, viejo? Si tenés algún dato, llamá, por favor. Nosotros estamos acá en el barrio chino y por ahora vamos a morirnos. Chao. Me voy a lavar las manos, vayan pidiendo algo. Cruz, no mires. Pero te dije que no mires, está ahí. ¿Vos mirá? Bueno, mirá. Por ella me hago Buda mañana. Pero por favor no me nombres al Buda en vano, que es un prejuicio. Que perjuicio a ese animal y no me toqués las manos. No me las toqués. Vamos. Hola. Es un símbolo así para el maestro, ¿no? Un símbolo de paz y amistad. Y de amor. Mucho amor. De amor entre culturas, para que se entiendan. Por eso necesitamos ver al maestro para entender los números. La Suprema Sabiduría se obtiene en el nido del amor. Con almuerzo. Gracias, señor amor. Sí, ya lo dijo. Vamos. Chao. Linda. La Suprema Sabiduría. ¿Cómo se entiende? Puede tener menos memoria, me parece, ¿no? Suprema Sabiduría, Suprema Sabiduría, Suprema Sabiduría, Suprema Sabiduría. ¿Está el huevo acá? ¿Qué huevo? El mensaje, Iván. Y para ahí, las empanaditas. Uy, Dios mío, pero... ¿Por qué me cambiaste el lugar, Iván? ¿Es usted? Hola. Sí. Sí, la pidan ya. ¿Tenés de estos? Y para tomar este. ¿Sí? ¿Puede ser? Gracias. ¿Entendés un momento? Sí, bueno, pero... Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Has visto cómo te miró los pechos? Y lo bien que hace, para eso están. Bueno, entonces... Bueno, ¿por qué usted me pone... Mija, mija, disculpe, está desaparecida. Dejo fotos. Ay, no me diga. Sí, por favor. Sí, no se preocupe. ¿La ven? Obviamente. Y acá... Claro. Acá, el número de teléfono... Sí, no se preocupe, tranquila. Claro que sí, la vamos a guardar. Ya. ¿Qué? La vimos, la vimos. Ahí están secuestrados, la vimos. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Es esta o no? Es la tercera que se lleva en una semana. ¿Quién, señor? ¿Quién? No sé. No sé. Ay, qué es esto, ay, qué es esto. Saque. Es fuertísimo, te mata. ¿Qué pasa? ¿A la china? No, no, no. ¿Comida? ¿Comida? ¿Me extrañabas? Las ganas que tenés Parece que tuvimos visitas, ¿no? ¿Dónde está el cocineros? ¿Por? Me vas a decir que eso lo hiciste vos Ah, ¿esto? No, 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 sí Contraté un servicio de delivery para náufrago Te traen la comida hasta donde te encuentran ¿No lo viste recién? Se fue en una moto de agua, un jet ski Era grandote Che, bueno, ¿tuviste suerte, no? ¿No te dieron otra cosa afiada en el almacén? ¿Eso es solo? Soy vegetariana Sin embargo, tenés cara de que te gusta mucho la carne ¿Qué es ubicado que sos, eh? Igual te voy a dejar con las ganas Igual te voy a dejar con las ganas ¿Qué es eso? ¿De qué es eso? ¿Qué es mirar? No, que veo que no tenés mucha suerte abriendo el coco. Se te cayó todo. Lo que tenés que tomar se te cayó. ¿Ves? Ahí. No voy a dejar que te mueras de hambre. Soy vegetariana, ¿no entendés? Dale, reina, dejate de joder. En serio, hagamos las paces. Jugamos en paz. Probalo, está bueno. En serio. Como esto, ¿eh? Eso, eso no. Esto es la fe. Está bueno. Disfruta hoy. Es más tarde de lo que crees. Aproje con el limosito. Se van a empedar. Bueno, vos sabés que el alcohol a mí me pone cachondo. Pero saque. Está linda, Charlie. No tomen, si no saben tomar. Digo, ya no sirven para nada. Ya me toco yo. Uy, perdón. Se ayunan. Se ayunan. Vamos. Uno, dos, tres. ¿Soy yo o esto te pone loco? A las dos cosas. Es que tengo el chakra de la puerta tan cargado que si no vacúo en cinco minutos, explota. No, a mí no me mire. No te explico, yo quiero que me entienda. Nosotros no estamos preparados para descifrar ciertos enigmas de su cultura. No sé si me entiende, por lo cual los muchachos... Sí. Y yo, principalmente, necesitaríamos hablar con el maestro. ¿Qué? Le pagamos las clases. Chando al numerito, caramba. Bueno, dale. ¿Qué te cuesta? ¡Cobra, cobra! No, cobra. Sí, está ok, pero trajemos, trajemos. ¿Qué le dijiste? No sé qué le dije. Pero pagá, pagá. Vamos, vamos. Cruz. Vamos. Siempre pago yo. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué le dijiste de la china? Me tiraste la mierda. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¡Me tiraste la mierda de los pasos vientos! Es que desemarrar esas chinas. Chicos, están borrachísimas. ¡Pará de caer! Los que me habéis. No, no, no. Te queremos. ¡No, no, no! La chica es que te queremos mucho. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! Chicos, por favor. Ustedes no se dan cuenta de lo que pasa. Están secuestrando chicas. Tenemos que hacer algo. Podemos quedarnos con los brazos cruzados. Iván. Capaz que las están usando de prostitutas. ¿Vos hablaron a casa por acá de prostitutas? No, o sea, le dijeron un poco de toque. No, se me... ¡Ay, basta a los dos! ¿Qué chino qué? ¿Ese es secuestrado? Che, ¿y con eso pescás? Sí, me enseñó mi viejo. ¿Tienes a probar? Bueno, dale. Ven. ¿Sabés cómo tenés que hacer? Tenés que agarrar. Acá a la orilla no hay que ir muy hondo. Tirás bien el agua. Y cuando divisás un pececito... ¡Rápido! Rápido. ¿Entendés? A ver. ¿Me entendiste? Sí. Pero primero... Lo que pasa es que vos te movías todo el tiempo, por eso no puedo agarrar un pez. No, no, vos sos mundial, no podés decir soy malísimo haciendo eso, no sirvo, no sirvo para eso, no soy tan bueno como vos, no, no podés. Ay, pirata, cállate, vos no le ganás a nadie. A vos te gané varias veces. ¿Te acordás cuando te robé la piedra? ¿Te acordás cuando la recuperé? ¿Y cuando te dejamos en bolas, ahí en el barco? Como mirabas, eh. Ay, matás. No te rías, tarado, dale, pedazo del pinotudo, sacame. No, no, el tonito, el tonito. Escuchame una cosa, si me decís pinotudo no te voy a bajar un carajo, eh. Sacame de acá, estúpido. No, estúpido no. No, 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 che, qué bien que se ven de acá, es impresionante, porque cuelgan, ¿entendés? Pero, pero me estás escuchando. No, 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 si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mirla, no la escuche, es el dicho. Ay, sacame, por favor, sacame de acá, vení. Por favor, ahí vas mejor, vas mejor, pero ¿sabes qué? Vos no dijiste que sabías hacer las cosas sola, que te arreglás sola, arreglate sola. Si se me va a subir, saca la cabeza, voy a morir, ¿me entendés? No, Ana, la mujer está hecha para ser amada, no para ser entendida. Ay, por favor, te pido, sacame de acá, por favor, por favor, me voy a morir. Ay, Virna, ¿sabes qué? Vos te arreglás sola, yo te dejo, vos podés. No, Benicio, Benicio, por favor, sacame de acá, me voy a morir. Chichis. Che. Chichis, basta, chicos, tenemos que hacer algo. Mochila. Ay, Virna, si se la llevaron por algo. Ah, qué lindo pensar así, ¿eh? Mochila. Cruz, basta. ¿Qué? Yo no voy a andar atrás de un chino, ¿viste cómo son los chinos? Porque vos estás con un chino, atrás de ese chino que estás vos, sale otro chino y atrás de ese chino salió otro chino. Y van saliendo. Por favor, escúchenme, ustedes no vieron a esa madre dolida por la pérdida de su hija, eso no los moviliza, no los conmueve. Llama a la policía. Me encantó, esa está buena. Chicos, chicos, basta. Les cuento que sus padres hubieran hecho exactamente lo contrario. Ellos hubieran intervenido. ¿Qué pasa? ¿Ustedes van a esquivar el bulto? No, tía, aflojada. No me quiero meter en problemas. Yo tampoco. La verdad, vamos a bocarnos caracitos, ¿eh? Chicos. Uy, pará, pará. Laura tiene una amiga que... No, vamos de puta, que nada. Chicos, vengan para acá, borrachos. Sean hombres. Sí. No, 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 no.